Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bambam Sabe que esa beba está buscando de mi bambam Ven prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe